Poco hice para estar siempre contigo Mi deseo era hacerte muy feliz Pero mi negra suerte traicionera Sin motivo me llevo lejos de ti Yo quisiera para siempre en esta vida Ser el dueño de tu cuerpo seductor Yo soy pobre y no te ofrezco riqueza Pero tú sabes que estoy hebreo de amor Así yo seguiré por mi camino Con aquellas que comprenden mi dolor Me comportan aliviando mis angustias En su mundo infeliz y pecador Reconozco no merezco tu cariño Y de ti no guardo odio ni rencor Lo que siento es verte sin felicidades Mientras yo vivo siempre hebreo de amor Así yo seguiré por mi camino Con aquellas que comprenden mi dolor Me comportan aliviando mis angustias En su mundo infeliz y pecador Reconozco no merezco tu cariño Y de ti no guardo odio ni rencor Lo que siento es verte sin felicidades Mientras yo vivo siempre hebreo de amor Lo que siento es verte sin felicidades Mientras yo vivo siempre hebreo de amor No, 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 no Gracias por ver el video.